Mil mensajes. Hoy estamos con el número 768. Este número es extremadamente importante porque toca una actividad que hacemos todos los seres humanos, o que debemos hacer todos los seres humanos, que es el trabajo. Y cuando nosotros nos enfrentamos al trabajo vemos muchos aspectos, sobre todo la preparación, sobre todo también la información que se tenga, pero algo muy especial y que quienes podemos hacer y quienes pudimos haber hecho y podemos seguir haciendo una elección de nuestro trabajo, realmente somos unos afortunados, unos afortunados de la vida, porque realmente esto de escoger la actividad que uno quiere hacer es realmente importante, es realmente satisfactorio y que decía, y siempre lo he dicho, que de acuerdo al gusto del trabajo, esto puede ser muy peligroso porque hay gente que inclusive si tuviese mucho dinero y el trabajo no fuera para la prosperidad, probablemente pagarían para estar haciendo eso que hacen en forma disciplinada todos los días como una especie de trabajo. Y esto yo creo que es uno de los privilegios, lo repito, del ser humano, poder escoger la actividad laboral en la cual desarrollar los días y la productividad. Y cuando uno llega a esto y llega a la elección del trabajo como algo realmente importante en nuestras vidas, podemos plantearnos dos o tres situaciones, vamos a reducirlas a dos, cuando uno elige el trabajo por las facilidades que tiene o por las necesidades que tiene. Y entonces esto da dos vías que pueden ser muy diferentes y que también la inteligencia humana está en cuando se escoge, por ejemplo, por necesidad, realmente se tengan las necesidades y se llegue al gusto de hacer esa actividad laboral. Entonces cuando comenzamos a ver quiénes escogen los trabajos por necesidad, probablemente cuando hay una presión para producir, para producir dinero, para satisfacer necesidades, más que para satisfacer deseos, y entonces las personas se ven obligadas realmente a realizar un trabajo. Este trabajo puede ser que no sea de su agrado o inclusive puede ser que no es que sea del desagrado, pero que a esa persona le gustaría muchísimo más trabajar en otras cosas, en otra actividad, en otro trabajo. Y que realmente entonces ve la posibilidad de obtener alguna productividad por una actividad laboral, pero que no es de su completo gusto. Esto puede llegar, y esto lo estoy viendo con una gravedad mediana, con una gravedad inclusive ligera, pero hay gente que tiene que trabajar probablemente en muchas cosas que no son de su agrado y en contra de ello, de su gusto, y lo tienen que hacer por largo periodo y lo tienen que hacer por largo periodo de tiempo, inclusive por toda la vida. Hay gente, y realmente hay que comprenderlos, cuando hay gente que trabaja toda su vida y desde el comienzo, inclusive por las necesidades desde muy temprano comienzo, en cosas que realmente no les gusta. Ahora, hay gente que realmente hay trabajo para todos y por ello es tan importante, y a medida que avanza el ser humano y que evolucionamos en nuestras sociedades, en nuestras culturas, que la gente realmente tenga una buena orientación desde el punto de vista educativo para que desarrolle todas las pericias y actividades y actitudes y aptitudes que requiere para el ejercicio de un trabajo que le gusta. Entonces, más allá de las razones de gusto, esta presión que se hace para trabajar por necesidad, es algo que sin duda alguna siempre tenemos que tomar en cuenta, inclusive en gente de buen nivel económico, pero por necesidad de la familia, para mantener una empresa familiar, por ejemplo, tiene que seguir una carrera administrativa, y eso no le gusta, quisiera hacer otras cosas. Esa gente, a pesar de tener muchas posibilidades para desarrollar un trabajo que realmente le gustaría hacer, entonces por presión, inclusive por presión familiar, pueden hacer un determinado trabajo que no quieren hacer. Y se van a formar en eso y van a realizar mucha actividad, pero que realmente no quisieran hacer. Y esto es cuando el trabajo se escoge, la escogencia del trabajo, que es el número 768 de hoy, se hace para satisfacer necesidades propias o ajenas. Y el otro está en las facilidades que tenga realmente para ejercer un trabajo y sobre todo los estudios. Esa actividad previa o que se desarrolla conjuntamente con el trabajo, de como que se haga realmente unas facilidades. Y hay gente que tiene muchas facilidades internas, y estas facilidades internas vamos a colocarlas de dos puntos de vista, o el nivel de inteligencia, el nivel afectivo, inclusive las pericias que ha tenido durante la vida, le van conformando una buena aptitud con P, unas buenas aptitudes para el desarrollo de una determinada labor profesional. Y también, si esto se hace además con una positivamente y se trabaja y se escoge realmente lo que se desea, lo más probable es que la actitud, esta vez con C, que hemos estudiado tanto en estos mensajes, se realiza como un factor realmente facilitador de todo lo que puede ser el trabajar en lo que uno realmente quiere. Que repito, es un privilegio cuando uno lo puede hacer. Estas serían las facilidades internas, por supuesto mezcladas con algo de facilidades externas, pero que van a determinar las aptitudes que se puedan tener y las actitudes. Y otras serían el estudio de esas facilidades externas, que es generalmente lo que diferencia a lo que llamamos a los seres marginados de la sociedad, a los seres que están en su completo centro y están disfrutando de todos los recursos que tiene una determinada sociedad, es que esta sociedad represente realmente y sea para el individuo una opción para que pueda escoger con una buena motivación, con una buena, por supuesto, una buena educación básica para la vida, pero que luego, desde inclusive, desde comenzando la adolescencia y hasta terminar la adolescencia y la juventud, se desarrolla realmente en las áreas en donde realmente quiera, en donde tiene actitudes positivas, en donde tiene actitudes realmente también muy favorecedoras de todo esto. Porque uno encuentra, por ejemplo, que a alguien le decían, no puedes estudiar filosofía, de eso te vas a morir de hambre. Y uno ve en el transcurso de la vida que esa gente que estudió aparentemente filosofía y le gusta probablemente tenga un gran éxito y haya desarrollado una carrera brillante y no como cualquier profesión liberal que quizás con un factor interno al individuo o externo, una mezcla de ambas como siempre, entonces se vuelven unos profesionales, si no mediocres, porque lo hacen bien, no con el gran gusto con el que hubiesen desarrollado cualquier otra actividad. Entonces, esto es, yo creo que, básico de entender. Y repito, si usted ha escogido un trabajo que le gusta, inclusive, como se dice en broma, lo dicen muchos artistas, que inclusive si le pagasen, si usted tuviese que pagar por hacer ese trabajo, lo haría. Eso es realmente un trabajo que a alguien le gusta, pagaría por hacer esa actividad y tener esa satisfacción en su vida. Hay gente que no, hay gente que se ha desarrollado, y lo ha desarrollado inclusive muy bien, en acciones que realmente están contra su voluntad, contra su gusto al menos, y que lo tuvieron que iniciar por un proceso de necesidad de presión externa, y que se van acostumbrando, pero ese nivel realmente de satisfacción no les llegó o no les llegó nunca en su vida. Esa gente hay que comprenderla. Y por el contrario, hay que estimular a que las generaciones que vengan con una buena guía, una buena guía de orientación profesional, de orientación realmente laboral, hagan el trabajo que les guste, porque eso es realmente importante en la vida. Y uno sabe lo que es vivir una profesión, una actividad laboral, y sacar el pan y sacar el provecho haciendo lo que a uno le gusta. Repito, es un privilegio. Este es el número 768, y los dejo con dos hermosos cuadros, un típico de la pintora venezolana Isa de Briz. Son dos cuadros que ella llamó Otoño, y estos realmente son unos cuadros interesantes. Usted, si quiere conocer obras de artistas venezolanos contemporáneos, usted se puede acercar a la página www.ventanadelarte.com y además, ahí va a obtener, además de ver hermosos cuadros, hermosas pinturas, hermosas obras de arte, generalmente de artistas plásticos venezolanos contemporáneos, va a ponerse en contacto con una gente maravillosa. Inclusive, puede conocer y puede ponerse en contacto con algunos de los artistas que estén en la Ventana del Arte. Será hasta el próximo de los mil mensajes.